hola amigos cómo están hoy vamos a ver la nueva clavadora de milwaukee el modelo es el 2540 vamos a ver qué les parece sus características y nos dejan sus comentarios esta es una clavadora que utiliza baterías m12 según indica la información en su página web una batería de 1.5 amperes o sea la batería más pequeña que hay en m12 con esta batería podemos poner hasta 750 clavos les recuerdo que hay baterías en m12 hasta de 6 amperes y entonces como les he comentado aquí ya la cuestión del rendimiento ya no hay problema pues o sea no hay de que chin se me acabó la o sea obviamente se te va a acabar la batería con el uso pero tú puedes cargar 20 baterías antes de acabarte la primera entonces con esto en esta cuestión ya no hay problema es una clavadora que vamos a poder poner clavillos desde media hasta una 3 octavos calibre 23 o sea es para clavos pequeños es para pequeñas molduras cosas pequeñas milwaukee tiene varias clavadoras hasta grandes para framing y todo eso no esta es una clavadora pequeña para pequeños detalles como podemos ver tiene su gancho para colgar en el pantalón indicador de carga el diseño tiene unas tiene gomas aquí en esta parte tiene gomas aquí en esta parte para no maltratar la superficie aquí tiene una goma la ergonomía la veo bien obviamente los plásticos y todo eso pues excelente es milwaukee es una marca buena pues como lo son todas este tipo de esta gama pues este diseño está bonito aquí es la parte donde va los clavillos aquí aquí nos dice que es calibre 23 aquí tenemos esta perilla con esta perilla si la giramos hacia atrás el clavo va a quedar más metido si le hacemos hacia adelante el clavo queda ligeramente más salido aquí tenemos una llave allen que esa llave allen la podemos utilizar en caso de que se nos atasque algún clavillo y queramos quitar estos tornillos para quitar esta tapa y quitar el clavo que esté atascado también cuenta con luz led vamos a ver cuánto pesa 1.7 kilos esta es una clavadora la verdad es que muy ligera también es una clavadora pequeña tenemos 20 centímetros en esta parte de la medida y tenemos en la parte más alta 24 centímetros para nosotros poder accionar la clavadora tenemos que hacer éste hacia atrás y entonces ya podemos accionar el gatillo a ver a ver Aquí tengo MDF con melamina color blanco. Vamos a ver cómo deja la marca. Apenas se alcanza a ver que eso me dice que está bien. Sus clavos son clavos sin cabeza. Yo los conseguí en la marca Trooper. Sí, tal vez no son muy comunes. No es de que vayas a cualquier ferretería y los tenga ahí disponibles. Yo los tuve que encargar sobre pedido. Pero ya tú te haces de tu buena dotación de clavillos o le dices al ferretero que constantemente vas a estar consumiéndolos. Y no tiene por qué haber problema. Esta máquina en Estados Unidos, en la página de Home Depot, cuesta 199 dólares más el tax, o sea un 8%. A ver a qué precio llega México. Si en Estados Unidos está en 200 dólares, aquí va a llegar como unos 5 mil pesos más o menos. El precio si está caro o está barato, eso no lo voy a decir yo porque hay quienes dicen para mí, para mi trabajo lo vale. Y hay quienes dicen para mí, para lo que yo hago, para mi forma de pensar, no lo vale. Entonces eso se los dejo a ustedes. O sea, si es caro o barato, eso se los dejo a ustedes. Yo creo que sí tiene ventajas sobre la neumática, pero hay que pagar. Una neumática tal vez cuesta como mil 500 pesos, una sencilla, una Trooper digamos. Pero pues aquí estamos hablando de un producto Milwaukee, que es además a batería. Repito, yo se los dejo a su consideración si para ustedes es útil o no esta herramienta. A mí sí me gusta el hecho de no tener que andar cargando un compresor ruidoso, la manguera. Tal vez tengan que estar poniendo unas molduras recorriendo ahí la cocina, por ejemplo, de una casa. Y el hecho de tener la libertad de la batería, eso creo que puede ser bueno. Y repito, todo lo que conlleva bondades en lo que sea, pues también conlleva mayor precio. Ahora, sí tengo una crítica sobre esta herramienta. Todo me gustó, todo me gustó. Obviamente sé que el precio es alto comparado con la neumática, pero también lo podemos comparar. Pero hay algo que yo sí le agregaría extra. Casi todas las clavadoras tienen un sistema doble de seguro, tanto en el gatillo como que tienen que apretar para que entonces puedas accionar el gatillo. Esta no. Esta tiene solamente un seguro, que es que si yo pico aquí y pico el gatillo, sale el clavo disparado. No hay un segundo, digamos, un sistema de seguridad. Entonces, si yo ahorita lo acciono, pues. Aquí ya vieron. Miren, quiero que vean. O sea, esto puede ser el ojo de alguien. Entonces, yo aquí, si por alguna razón no pueden tener ese doble sistema de seguridad, yo aquí sí sugeriría un botón extra, ¿no? Un botón extra que estuviera así medio atrás, complicado de no accionar con la mano, que tuvies que usar las dos manos. Pues, no que tengas que usar las dos manos para accionarlas, sino un on y off, digamos, que lo accionas. Y entonces ya, además de este. O sea, un doble sistema de seguridad sería mi sugerencia. No nos pase esto, pero un accidente. Yo sé que somos profesionales y todo eso, pero si por alguna razón esto llega a caer a manos de un niño o algo así, este switch está muy intuitivo. Entonces, a veces hasta sin querer lo accionas. Entonces, yo sí sugeriría una segunda botón para la seguridad y que no se accione. Esa es mi sugerencia hacia esta clavadora de Milwaukee o si no, por lo pronto tenerla bajo llave.